¿Qué tal, cómo estáis? El otro día dedicamos la pizarra al cesarismo de nuestra política, es decir, elegir a líderes todopoderosos a los que no podemos controlar. Cosa que no sé si es remediable. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Bueno, yo creo que poco a poco sí podemos ir cambiando eso. Sobre todo el enfoque de la pizarra, lo que nos planteamos es, si te da tanto miedo que ganen, a lo mejor el análisis político suele ser, pues intenta que ganen los tuyos para que no tengan el poder los que te dan miedo. El análisis un poco más económico es decir, vamos a ver qué alternativas tenemos en ese entorno, en esa toma de decisiones colectivas, y a lo mejor la cuestión no es que el que gane no te dé miedo, sino que te dé igual quién gane porque el que gane tiene poco poder. Eso es un poco de lo que hablamos en la primera pizarra. Vamos a quitarle poder a los políticos, y si se lo damos, vamos a darles a los que están más cerca del ciudadano, en el municipio, serán mucho más fáciles de controlar, y entonces ese miedo, ese terror que a veces se ve en las elecciones sobre quién puede ganar y sobre lo que puede llegar a hacer con mi vida, estará mucho menos presente en cualquiera, tanto sea de izquierda, de derecha, de centro, o lo que le dé la gana. También hay que tener en cuenta que el político cuando es elegido, en este caso el otro día escuchaba Irene Montero, realmente no representa a sus electores, ya representa a todo el país. Bueno, eso es lo que dicen ellos, en realidad se representan a sí mismos y lo que tratan es de defender sus posiciones, que es lo lógico, si es que las dinámicas que se manejan en la política no son tan diferentes, a veces parece que se transforman en su naturaleza interna. No es así. No, no es así, siguen siendo personas con los mismos incentivos, con los mismos esquemas mentales que tenían antes de llegar a la política. Yo tampoco creo que se muevan únicamente por dinero, como mucha gente cree, pero se mueven por muchas dinámicas. Mejorar su posición es una de ellas, si es cierto. También la toma el poder, les encanta. También las medidas para transformar la sociedad, pero claro, para transformar la sociedad como ellos quieren necesitan mucho poder, porque si no, no van a poder transformar la sociedad. También consolidar a su propia organización, eso es fundamental para los políticos. Ellos saben que lo primero que tienen que hacer es consolidar el control suyo sobre su organización y luego la posición de su organización en el esquema. Asegurarse el futuro. Claro, o sea, no pensemos que los políticos son diferentes, simplemente actúan en un marco con unas reglas que son diferentes, que no son muy... Si las viéramos fuera de la política diríamos, esto no es normal, porque se premian cosas que no se premian en el mundo normal, se premian muchas veces la mentira, el cinismo, no decirle la verdad a los electores, la fidelidad perruna dentro de las organizaciones, la traición, porque esa es una fidelidad perruna hasta que gana otro, que no es al que tú estabas siendo perruno. En el momento en que gana otro, traicionas al primero y te vas con el segundo. Es que cuando tú tienes organizaciones en el que ese tipo de conductas asociales tienen premio, es lógico que quienes van creciendo en esas organizaciones sean gente así. De eso hablaremos en otra pizarra futuro. Me encanta lo de las conductas asociales, me encanta, porque son nuestros representantes, fíjate. Pero es que es así, es que se manejan en un ámbito en el que ese tipo de cosas, que en cualquier otro ámbito diríamos, este tío es un miserable, en política empezamos, bueno, es un cínico, es maquiavélico, empezamos a dar este tipo de adjetivos y nos parece normal, no, no, lo que es mala persona, lo que pasa es que tenemos organizaciones que premian esos comportamientos. ¿Y hoy? Y hoy vamos a hablar de los votantes más que de los políticos, fíjate. Porque mucha gente piensa, es que el problema es que la gente no tiene ni idea, es que cómo vota la gente, y esto lo dicen los de izquierda y los de derecha y te encuentras en Twitter, es que hay discusiones, es que tú no sabes nada. Tenemos lo que nos merecemos. Pues bien, lo primero es que la mayoría no sabemos nada de nada. Bien. No sabes nada, John Nieves. He cogido aquí, he cogido aquí cuatro ejemplos estadounidenses, no he puesto españoles porque ahí, para no meternos en cosas que nos duela, ¿no? Pues fíjate, cuatro encuestas en Estados Unidos. En los años electorales, la mayoría de los ciudadanos no pudo identificar a ningún candidato de su distrito al Congreso. ¿Cuántos españoles podrían nombrar a, fíjate, el cabeza de lista, ya me gustaría a mí a ver si los de León saben quién es su cabeza de lista. En Madrid es más fácil, porque el cabeza de lista es el candidato al presidente de gobierno. En todas las demás provincias, ¿cuántos de los electores habrían identificado al cabeza de lista al Congreso? ¿Y al Senado? Bueno, y al Senado ya, eso, aún menos, ¿no? Pues eso, no sabemos quién es, no sabemos a quién le estamos dando nuestro voto. Primer paso. Segundo, el 70% de los estadounidenses ignoraba la aprobación de una cobertura para Medicare que suponía el mayor sistema de subsidios desde los años 60. Es decir, el mayor programa de gasto público, probablemente lo que más te afecte, para bien o para mal, puede haber gente que esté a favor o en contra de ese programa de gasto público y de los impuestos asociados, el 70% de los estadounidenses no sabía que se había aprobado. ¿Y no sería por lo que hablaron de ellos los periodistas? Esto ha estado, estuvo cuando se aprobó en los titulares durante, pero, años, meses. Pues bien, el 70% de los estadounidenses no lo sabía. Bien. En las elecciones del año 2000, menos de la mitad del electorado sabía que Al Gore apoyaba más que Bush al aborto, la legislación medioambiental o el incremento de los programas sociales. Exacto. Tú fíjate que no estamos hablando de temas súper puntuales que le pregunten a la gente ¿cuál es la propuesta 58 barra B de tal partido político? No, no, le dicen, oye, Gore contra Bush, ¿sabes qué apoya más el aborto, la legislación? Pues la gente no sabía cosas tan básicas sobre los dos candidatos y lo tenían fácil porque en España hay más partidos, en Estados Unidos que solo hay dos partidos y la gente dice, no, es que los estadounidenses son idiotas. No, no, no. Si hiciéramos las mismas preguntas en España encontraríamos respuestas mucho más similares de lo que nos pensamos. Esto entra en el capítulo de San Benito. Sí. Los San Benito que tienen los partidos. En parte sí. Y la gente al final dice, no, yo apoyo, o sea, se apoya a los partidos muchas veces, yo creo que muchas veces casi por una especie de tradición de estos son los míos, o yo soy de derecha, yo me identifico, pero yo creo que la mayoría de la gente no sabe lo que están proponiendo en realidad la mayoría de los partidos a los que apoyan. Venga, la última. Solo uno de cada tres votantes es consciente de que el programa de rescate bancario en Estados Unidos fue aprobado durante la presidencia de Bush y no la de Obama. Claro, exacto. Ya no solo hablamos aquí como que la gente no sabía que se había aprobado una política, sino que esta, que probablemente también sea una política de gasto, de intervención pública más importante, no saben a quién atribuírsela. Con lo cual, luego te encuentras a gente que te dice, no, esta medida es intolerable y de repente se entera, oye, pues lo ha aprobado tu partido. Y entonces de repente le parece menos intolerable solo porque lo ha aprobado su partido. Lo justifica, ¿cómo puede? O al revés, o dice, es increíble que se haya aprobado esto o que no se haya aprobado esto y de repente le dicen, pero si lo lleva tu partido en el programa, y dicen, no, bueno, pues entonces vamos a buscarle razones. Entonces, ni siquiera sabemos quién aprueba y quién no aprueba algunas de las medidas más importantes y que más impacto tienen en nuestra vida. Sí, sí, sí. Entonces, mucha gente pensará, eso es que somos idiotas o eso es que... No, porque en muchas otras decisiones más complejas de las que hemos visto, sí que tenemos esa información, sí que la buscamos y que nos preocupamos. Entonces, ignoramos el quién, ignoramos el qué, ignoramos por qué, ignoramos cuándo. Todo esto viene mucho en el mito del votante irracional, ese libro de Brian Kaplan que yo he recomendado aquí tantas veces y que vuelvo a recomendar, el mito del votante irracional de Brian Kaplan, excepcional libro. Y lo que nos dice Kaplan es que somos racionalmente irracionales. ¿Por qué? Él se pregunta, es que el votante medio es estúpido porque ignora todo ese tipo de cosas y dice, no, el votante medio toma decisiones mucho más complejas en su día a día y las toma mucho mejor. ¿El problema cuál es? El problema es que todos sabemos que nuestro voto no nos afecta a nuestra vida. Es decir, yo voy a votar y dices, ¿y si voto mal, qué pasa? Nada. Dices, hombre, sí, pero si todo el mundo vota mal, eso el presidente, hemos dicho que él... Parece que esto es contradictorio con lo que hemos dicho en esta pizarra y en la pizarra del otro día de que cada vez los políticos tienen más poder. Cuidado. Lo que afecta a nuestras vidas cada vez más, y eso me parece muy peligroso, es el agregado. Todos los votos sumados le dan el poder a una persona y esa persona sí que tiene cada vez más poder y más control sobre nuestras vidas. Peligrosísimo. Pero ese es el agregado de votos. Nuestro voto, si yo voto mal o voto bien, esa decisión sí que no tiene ningún impacto, porque está claro que Pedro Sánchez no va a ser presidente de gobierno por un voto más o un voto menos. Entonces, ¿eso por qué es tan importante? Es muy importante porque como mi decisión de ir a votar no tiene ningún tipo de impacto en mi vida, yo elijo no informarme. No informarme del programa. No informarme de quién me representa, de qué me representa, de qué es lo que está proponiendo, de qué implicarían esas medidas que está proponiendo, porque no tiene ningún impacto. Es lógico que seamos irracionales, es decir, es lógico que no nos informemos demasiado porque la decisión individual, ese voto, no tiene demasiado impacto. Está diluida. Está muy diluida. Entonces, lo que dice Kaplan es, claro, ¿el problema cuál es? Que como el agregado sí que tiene importancia, muchas decisiones no informadas y muchas decisiones que tomamos de forma un poco irracional, es lo que viene a decir es que la principal motivación al voto es sentirnos bien con nosotros mismos y yo estoy bastante de acuerdo. Cuando votas lo que quieres es señalizarte ante la comunidad, luego decirle a tus amigos a quién has votado, incluso en muchas ocasiones sentir que el que ha ganado ha ganado en parte por ti porque tú le has apoyado. Entonces, no estás buscando un voto que tú pienses racional, lógico, de estas medidas van a mejorar mi país. No, no, lo que estás buscando es más una sensación de decir, yo estoy votando lo correcto. Pero, claro, de una forma no informada y de una forma en la que traspasas, él dice, desde el punto de vista económico, él dice, traspasas la externalidad negativa de tu voto, es decir, las consecuencias negativas de tu voto están muy diluidas y además las soporta toda la comunidad, no las soportas tú solo. Esto no es como si te vas a comprar una lavadora y al día siguiente la lavadora se estropea. O sea, tú internalizas todas las consecuencias de tu decisión, con lo cual tú vas a intentar ir a una tienda de la que te fíes, comprar una marca de la que te fíes, guardar la garantía en tu casa y como se te estropea antes de los dos años de garantía ir y exigir tus derechos. Tú asumes todos los problemas de una decisión equivocada, mientras que aquí no. Aquí, uno, tu decisión tiene mucho peso en el conjunto y encima todas las males, entre comillas, que se deriven de tu decisión, se reparten entre el conjunto de los habitantes de ese país. Entonces, por eso dice Kaplan, que somos racionalmente irracionales, dice, no somos estúpidos, pero tiene todo el sentido del mundo que elijamos no informarnos. No dedicar mucho tiempo a algo que sabemos que no va a tener mucho impacto. Esa decisión de voto. En el caso de Pedro Sánchez, es muy claro, porque tú votas porque viene Vox. Yo creo que el voto se moviliza sobre todo por el miedo. Porque a la gente, en esa información, lo único que sí que le mueve mucho es que no gane el otro, que no gane el otro, porque yo sé que el mío no me gusta mucho, ya lo hablábamos el otro día, yo lo que quiero sobre todo es que no gane el que no me gusta a mí. Entonces, ese es el punto. Y eso también es una disfunción en las democracias que deberíamos preguntarnos si tiene sentido que una toma de decisiones colectivas que hacemos por miedo, luego tenga tanto poder sobre nuestras vidas. Que eso es un poco el sentido de estas dos pizarras. Es decir, la gente, vamos a pensar un poco de forma diferente cómo nos acercamos a la toma de decisiones colectivas. La solución. La solución. Normalmente, en los manuales, se plantean estas soluciones. Que puede ser, por ejemplo, estar he puesto unos periódicos, informarse mucho. Pues bien, yo soy muy escéptico. De hecho, en algunas de esas encuestas que hemos visto sobre quién toma las decisiones, algunas de esas preguntas las respondían peor los que estaban muy informados que los que no estaban nada informados. Por ejemplo, la pregunta de qué ha ocurrido en el mundo, esta ya la hemos hecho en esta pizarra. ¿Cómo ha sido la evolución económica del mundo en los últimos 30 años? ¿Se ha reducido la pobreza a la mitad? ¿Se ha mantenido estable o se ha duplicado? Las personas que leen periódicos en el mundo occidental responden peor que los que no lo leen. Es decir, son más pesimistas sobre cómo está yendo el mundo desde el punto de vista económico que los que no lo leen. Sí, buen ejemplo. ¿Por qué? Porque los periódicos transmiten una visión pesimista de la vida que no es la que vemos normalmente. El mundo va a mejor, a pesar de lo que nos digan. Segunda solución aquí, Salamanca. La educación. También soy muy escéptico. De hecho, algunos de los partidos que a mí menos me gustan, porque son más controladores y quieren además utilizar ese poder de forma más perniciosa, tienen tasas de votantes universitarios en las más altas. Por ejemplo, Podemos en España. No pensemos que la educación nos salva. De hecho, yo siempre pienso que la educación, según cómo sea, lo que acaba formando son esas élites, ese despotismo ilustrado que cree que sabe más que el resto y que lo que quiere es un líder político muy poderoso que haga una política, eso sí, bondadosa para el pueblo. Peligrosísima. Y desde otro día hablamos de la politización de la universidad. Sí, la politización de la universidad, pero yo no creo que por aquí esté la solución. De hecho, esas personas de más nivel educativo, pero que se creen con capacidad para dirigir las vidas de los demás, son los más peligrosos. Luego he puesto aquí una foto del ala oeste de la Casa Blanca, porque quizás... ¿Dedicarte a ver series? Sí, no, no. ¿No hay de tu casa? No, a mí es una serie que me encantó en su momento, ya tiene unos años. A mí me encantó, pero en una serie era la idealización absoluta a la política. Entonces digo la solución porque mucha gente dice, no, es que si tuviéramos políticos como Jet Barlett, si tuvieran esos gabinetes... Y yo digo, no, cuidado. Eran gente muy buena, muy culta, muy preparada, pero, de nuevo, casi aquí haría una línea con lo de la educación. Eran gente que se creían que podían organizar todo el país ellos solos porque tenían más información que el resto. Y es como, no, es que la vida de cada uno se la organiza mejor cada uno que incluso Jet Barlett, que era un bueno, inteligente, ilustrado, lo tenía todo. Pues incluso a pesar de todo eso, mejor que cada estadounidense organice su vida y no se la organice él. Y la otra solución, pues son grandes burocracias como la europea, pero una burocracia, por ejemplo, muy preparada. Es decir, los trabajadores de la Unión Europea están extremadamente preparados, muy motivados, bien pagados. Entonces, alguien podría pensar, la suma de todo esto podría ser la solución. Y yo digo, no. No, porque además todo peca de lo mismo. Peca de pensar que concentrar el poder en un punto especialmente preparado, en un centro en el que se reúnan los mejores, va a ser bueno en sí mismo, cuando es esa aproximación de la que yo dudo mucho. Pero, en primer lugar, dudo que el votante, aquí hay dos cuestiones. Yo, en primer lugar, dudo de que ese votante medio, que no es estúpido, pero que sí que no está informado, vaya a elegir de forma recurrente este esquema, ¿no? Claro, dices, no, es que esto es muy utópico, ya. ¿Hay algún país en el que esto se haya dado? ¿Que los votantes hayan elegido esto? Pues no lo veo mucho. Pero, en segundo lugar, dudo que incluso si lo eligieran, este esquema de, yo voy a ser capaz de decidir por lo que ocurra en un país de 47 millones de personas, casi por lo que tienen que hacer cada una de esas 47 millones de personas en su día a día, yo soy muy escéptico. Y tú ya sabes que yo soy mucho más cercano a los órdenes espontáneos, la libertad del individuo, las familias, las comunidades pequeñas. Esto de pensar que lo que tenemos que hacer es darle el poder a los ilustrados, a los que saben y que ellos... En realidad, los grandes desastres del siglo XX han ido detrás de esta idea. Cuidado, son los filósofos los que han apoyado, los más inteligentes, los más preparados, los que han apoyado muchas de las peores realidades que nos hemos encontrado, de las peores políticas y de los sistemas políticos más criminales que hemos conocido. Con lo cual, mucho cuidado. Entonces, yo, la solución voy. Ya hablábamos de él también hace poco, pero vamos a repetirlo. Yo creo que esto son... Hay gente que dirá, pero te estás repitiendo mucho. Bueno, hay que hacerlo, yo creo que... Es que Domingo es pesado. Sí, sí, soy un pesado. Es una vez que ya lo conoces. Pero en este caso hay que hacerlo. La democracia en América, Alexis de Toqueville. Democracia de verdad. Dos puntos fundamentales de los que no se habla nada en el debate político y que a mí me gustaría que tratásemos de presionar. Porque eso sí, yo creo que lo que hay que hacer es cambiar la mente del ciudadano medio. Una vez que el ciudadano medio le pida a sus políticos otra cosa, es mucho más fácil que sus políticos poco a poco, poco a poco, vayan a caminar en esa dirección. ¿Y qué es lo que nos decía Toqueville? Dos cosas. Sin instituciones comunales, que esto es instituciones municipales, una nación podrá darse un gobierno libre, pero no tendrá espíritu de la libertad. Clarísimo. Poder, cuando tengamos que darle poder a los políticos para tomar decisiones de forma colectiva, que hay muchas cosas en las que la decisión se tiene que tomar de forma colectiva, démoselo al que esté más cercano al ciudadano. Municipio. Fundamental. Porque además nos vamos a implicar ese votante irracional. Normalmente la gente, tú le preguntas quién es tu alcalde, lo sabe mucho mejor que lo que decíamos antes, quién es tu representante del Congreso. Y le preguntas, ¿qué es lo que ha hecho el ayuntamiento en los últimos tres años? Y te hace una, pues fíjate, o a favor o en contra. Te dicen, pues lo han hecho fantástico, han renovado la plaza del pueblo. Sabes perfectamente lo que ha hecho tu alcalde, te dicen, ¿qué es lo que ha hecho el ministro? Y te ponen, bueno, no, aprobaron una ley, no lo tengo muy claro. Instituciones comunales, no solo porque están más cercas, sino porque también nosotros las controlamos mucho. También pediría que los políticos más preparados, algunos de ellos sentados en el Congreso de los Diputados, quisieran ser alcaldes. Probablemente sí, también a mí me gustaría que esos políticos preparados, idealistas, se centraran en las instituciones comunales, porque además les iría mucho mejor. Aquí sí que podrían aplicar de forma muchísimo más sana y muchísimo más eficaz todos esos conocimientos de los que presumen. En el gobierno central, a mí me parece, gobierno central o gobierno regional, ya sabes que las regiones en España es autonomía, el problema es que hemos creado 17 mini estados. En esos gobiernos muy alejados del ciudadano, esa toma de decisiones centralizada acaba generando unas disfunciones brutales, sea quien sea el que las toma, casi siempre. Los gobiernos comunales mucho más cercanos, tengo más dudas. Y luego la segunda, no solo darle poder a las instituciones municipales, sino un momento, en todo lo que me concierne a mí, yo soy el soberano. Y no solo eso, sino una interpretación muy restrictiva de lo que es el interés general respecto al interés propio. Cuidado, porque ahora lo que nos dicen es, no, tú puedes hacer con tu vida lo que quieras, pero hay una serie de tomas de decisiones que tenemos, que tiene que ser democrática, ¿no? Como no, ese absolutismo democrático a mí me da mucho miedo, porque básicamente lo que te dicen es que, todo lo que concierne al mismo, te dicen, pues el color del pelo y poco más, todas las demás decisiones las tenemos que tomar de forma colectiva, y si es democrático es mejor. No, lo que nos dice aquí Toqueville es, no tiene por qué ser mejor. En lo que te atañe a ti, tú tienes que tomar la decisión, tú, tu familia, tu comunidad, y eso de que una mayoría pueda organizarte la vida, es muy peligroso. ¿A ti si alguien te llama súbdito te insulta? Sí, es una palabra que no me gusta mucho, pero fíjate, vamos a acabar con lo que decíamos el otro día, como esta es la segunda parte de una primera parte, animamos a los que no hayan visto la primera pizarra, a que vayan a Suiza. Un sistema político con muy poco poder para los políticos a nivel central, mucho poder para los municipios y esas pequeñitas regiones que son los cantones. Y unos ciudadanos que están muy informados, muy implicados en política, van a referéndum, se implican mucho en la política municipal, en lo que les toca en el día a día, y que al mismo tiempo desconocen quién es su primer ministro, porque no les importa mucho quién está en el poder, porque no tiene demasiado efecto sobre sus vidas. Por tanto, no son súbditos. Exactamente, mucho más ciudadanos... No saben quién es su amo. Entonces, digamos, vamos a ir buscando, no solo los suizos, a mí hay otros sistemas de gobierno que me gustan mucho, pero vamos a ir tratando de acercarnos más hacia esos sistemas de gobierno y no tan obsesionados en quién gana o quién pierde las elecciones. Obsesionados por ahí por qué partido va a empujar más en esta dirección y cuál nos va a alejar. Yo creo que eso sí que podemos plantearnos. Si hay partidos en España que quieren una ciudadanía más libre y otros partidos que lo que quieren es ese cesarismo de cada cuatro años del que hemos hablado. Y, bueno, por ahí sí, pero empujando siempre en esta dirección y tratando de convencernos a nosotros y a los que nos rodean de que el problema no es quién tenga el poder, sino el problema es cuánto poder tiene. Hay una frase que a mí me... Cuando la oigo me entran escalofríos y es eso de que los políticos están para solucionarnos los problemas. Sí, y cada vez hay más gente que lo piensa. Sí. Sí. Incluso en el ámbito liberal, lo he escuchado. Sí, sí. Ese es un error de manual. Le vamos a dedicar más pizarras a eso también. Vale. Gracias, Domingo. Gracias, Richard. Gracias por ver el video.